Oye, Asli, viene a decir gracias al Señor Jesús por el don maravilloso de la vida. Asli, todo lo que tú eres, todo lo que tú vienes y todo lo que tú vienes te viene de Dios. Gracias a Él creciste, me formaste. Gracias a Él llegas a esta hermosa edad y gracias a Él puedes hoy celebrar la fiesta de tus quince años. Tiene que ser, tiene que convertirse en una verdadera experiencia de vida y de amor que deje huella en tu corazón. La celebración de sus quince años debe convertirse en algo perdurable. Debe ser una hermosa experiencia que deje en tu vida. Y lo que nunca debes olvidar es a mostrarte siempre agradecida. Agradecerle a Dios porque te permite crecer. Agradecerle a Dios porque Él te ha cuidado. En cada momento, Él cumple tus deseos. Él te da la felicidad que necesitas cada día de tu vida. Que tú seas el más grande, el más hermoso, el más valioso, el más importante de los regalos. Primeramente, para Dios, para tu familia, para tus mamás, para tus hermanos, para tu comunidad, para tus amigos, para tus compañeros de escuela. Dejas de ser niña para convertirte en una mujer madura. Una mujer realmente que busque trascender, que viva valores auténticos, que viva valores verdaderos. Con sencillez, con unidad, regálale a Dios tu fiesta de diez de años. Regálale a Dios tu alegría. Regálale a Dios tu corazón. Pero sobre todo, regálale a Dios tu amor de quien se quiera. Señor Dios tu triste, este día tan significado contigo, me presento ante ti, contra ti, y con el firme deseo de consagrarme a ti y a tu madre. Nuestra madre, la Virgen María, he caminado en quince años por el camino que me conquisté a ti. Gracias, Señor, por el don de la existencia. Gracias por la voluntad de mis padres y por el fe. Don, tuyo, que siempre me hagan y me he dado. Gracias por que me has invitado a tu iglesia, a tus voces, a través de él, a nuestro regalo, a tu sanamiento, signos de tu amor. Gracias por tu tendencia. Gracias por tu gracia y por la esperanza que tengo de participar enteramente de tu vida, que nos da la lentitud, el amor y la felicidad. Gracias por el cariño y la felicidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.